se va la mesita 2 nos vamos a despedir con Kaku en la mesita 4 la mesa 1 también es cerrada porque el botón que está frente a nosotros, la que sigue nos toca la silla grande y se va a cerrar en automático, así que vamos a apagar el trivet de la mesa 4 y con eso nos vamos a despedir el día de hoy por la mañana, nos cae top there vamos a ver que hacerle a lo franjeado libereándonos por segunda ocasión nos quitó 30 bebés, si no es que un poco más en dos trivets, un metro y medio bote le pagamos ese 10 no es tan bueno pero nos abre equity, le podemos pagar a otra calle pero aguantamos un metro y un tercio y nos caen las nudes y aquí pues estamos con o puseas tú o puseo yo fácil push se va a la mesa y nos despedimos con esta fácil push va a foliar si nos paga y no tiene la cuina que barbaridad se tarda va a foliar el tiempo ya es nos paga 11 plazas y no tiene la cuina y no tiene laixa es ¡Gracias!